Hidalgo Noticias MX presenta Bueno, pues vamos a recordar en este día los hechos lamentables del 2 de octubre de 1968. Tenemos que tomar en cuenta que el uso de la fuerza no es la opción para resolver problemas que se originan por la falta de libertades y por la falta de justicia. Estamos en una etapa nueva en la que el uso de la fuerza ha quedado relegado. No se puede hablar ni siquiera de la razón de Estado, de que el Estado tiene el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer, no vencer, convencer, persuadir, dialogar, vivir en armonía, vivir en paz. Por eso nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68. Y se está logrando establecer esta nueva política, a pesar de provocaciones y de afanes autoritarios. Vamos nosotros a seguir gobernando sin violencia, sin violar derechos humanos, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Hoy se garantizan, como siempre, lo vamos a hacer, las libertades de manifestación, de protesta, el derecho a disentir. Y pedimos a todos y en especial a los que van a ejercer su derecho de manifestación, su derecho de protesta, que lo hagan de manera pacífica, sin violencia, que los que participen con esta concepción, con esta filosofía nos ayuden para aislar a provocadores y ayudar a no caer en provocaciones, no significa enfrentar a los provocadores, sino hacerse a un lado y exhortarlos, llamarlos, a que ese no es el camino, que fuera máscaras, que lucha por la justicia, que lucha por la libertad, por la democracia, no tiene por qué ocultar su rostro, tiene que dar la cara. Y tampoco puede traer armas, sean estas piedras o petardos, varillas, nada de eso, no se requieren. De todas maneras va a estar pendiente la autoridad, porque es nuestra función. Va a estar a cargo de llevar a cabo el seguimiento de toda esta manifestación, sin impedirla desde luego, la jefa de gobierno. Y vamos a apoyar todo lo que ella decida. Vemos muy bien el que participe en civiles vestidos de blanco. Es el momento de llamar a la paz y que no nos confundan o no mientan, porque lo más importante de un revolucionario verdadero es la honestidad. La congruencia. Entonces, no hay un gobierno autoritario y no es para culpar al gobierno actual de represión. Nosotros ni siquiera tenemos recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos por violar derechos humanos y no se ha permitido ningún exceso de las autoridades. De modo que vamos a estar apoyando a la jefa de gobierno y al mismo tiempo no olvidar el 68. Porque es el inicio de una etapa nueva de un hecho lamentable de represión. Surge la esperanza de un México nuevo, distinto, mejor. No fue en vano ese sacrificio, esa lucha. A partir de ahí empieza a haber una apertura. Y eso nos permite que se lleven a cabo los cambios en el país y que ahora se esté iniciando una transformación y garantizándose las libertades y estableciéndose un verdadero Estado de Derecho y una auténtica democracia. Y ese es el propósito que tenemos. Entonces, hacer este exhorto, este llamado. Antonio López de La Razón, buenos días. Este lunes La Razón da a conocer que autoridades capitalinas tienen bajo la lupa precisamente a cuatro grupos radicales. Estos cuatro grupos son integrados principalmente de mujeres, pero están liderados por hombres, quienes fungen como halcones y se encargan de resguardar la seguridad de estos grupos. Estos grupos radicales cuentan con chats en WhatsApp. Algunos nombrados Muerte al Pito, Anarcas Violadoras. En estos grupos ellas establecen sus logísticas para violentar las manifestaciones pacíficas, así como determinar sus rutas de escape e incluso puntos de reunión donde van a festejar si todo sale conforme a lo planeado. En esa materia, presidente, preguntarle si ustedes ya tienen información acerca de estos grupos, si están siendo patrocinados por la oposición. ¿Qué información tiene al respecto? Muchas gracias. Bueno, esto lo maneja el gobierno de la ciudad y deben tener toda la información. No, aunque nosotros ya no hacemos espionaje, solo inteligencia. Se hace investigación para enfrentar, sobre todo, a las bandas de delincuentes. Entonces, toda la parte política ya se suprimió. Sí debe de haber investigación cuando se trata de violencia. No tengo yo más información. En estas reuniones de gabinete no le han informado. Toda vez que ellos vandalizan instalaciones federales. Sí, pero no es nuestro propósito. Señalar a nadie. Se tiene la información. Se sabe todo. Miren, ahora que no hay espionaje, tenemos más información que antes. Porque quien más nos informa es la gente. Es que es un gobierno apoyado por los ciudadanos. Entonces, la gente es la que nos ayuda. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como mal creados. Les darían hasta sus jalones de orejas, hasta sus zapes. Eso también. Entonces, vamos a procurar que se manifiesten todos los que recuerdan y que no olvidan lo de la represión del 68 en paz, que merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto. Pues eso es lo de los familiares, los jóvenes de Ayotzinapa, que hacen su manifestación porque tienen el dolor de no encontrar a sus hijos. Es una causa justa, humanitaria, y llegan estos provocadores y les echan a perder su manifestación. Entonces, cuidar estas provocaciones. Gracias.